No se me ceja daño tú, no se me ceja daño yo Aquí sigo cantando al son que me mama No se me ceja daño yo, no se me ceja daño tú Que de fe vengan esa voz que me llama Una nie Meansito de unuls de toca No se me ceja daño yo 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 Y como tú no sé, debiera de pensar en mí, sin tener en mi destino, me arpe la razón con esa voz que siempre está en tu oído, que no puedo vencer, me parece que vuelvo a mi castigo, trocando mi camino. Y como que gracias a mi cariño, que no lo diré a la sonjita, pero en mi calendario, que hablar de una cosa no me da ni mal, y trabajo, no se me será yo. No se me será la lucha, no se me será la lucha, aquí sigo cantando a la sonjita, no se me será la lucha, no se me será la lucha, no se me será la lucha, que me venerá en esa voz que me llama, y no de no querer, me encanta y me quiero, quiero dejarte a un lado, quiero lo primero, pero aún así, no hay que tener en la voz que me llama, y no me ha sido la lucha, y no de no querer, no de no querer, que no voy a ser, no se me será vivir, contigo me ha tocado. que no se me será la lucha, no se me será que no querer, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!